Nuestro compañero Johnny Quito realizó una entrevista con la subinspectora Cantarero, quien nos explica sobre las operaciones policiales ejecutadas en las columnas denominadas Calientes. Así es compañeros y televidentes de Acción BTV, muy buenos días. Nos encontramos con la subinspectora Cantarero, asignada a la unidad metropolitana número 4 de la colonia Kennedy, pues quien nos va a dar detalles acerca de esta operación en conjunto, ¿Cuáles fueron los resultados, subinspectora, y a qué se debe también este operativo? Muy buenas noches a los medios de comunicación, a la población en general. Soy la subinspectora Odelia Cantarero, de la unidad número 4, que es la colonia Kennedy, lo cual se hizo una saturación en las colonias Vía Nueva, Vía Vieja y Los Pinos. Esta saturación va conforme a las autoridades combinadas de policía militar, policía nacional, que la policía nacional está entre tránsito, fuerzas especiales, preventiva en su conjunto, y para nosotros el trabajo que hacemos es verificar que las personas no cometan delito, evitar cualquier accidente de tránsito, y así tener una mejor seguridad y brindar apoyo a la ciudadanía. Ahora, en cuanto al sector, tanto como la Nueva Oriental, sectores de Villanueva, ¿se ha mantenido tranquilo en los últimos días? Claro que sí, debido a una estrategia policial que tenemos, continúan los operativos, puntos fijos y patrullajes en la zona. Ahora, importante también, discúlpeme, señor inspectora, importante esta combinación, ¿verdad?, tanto de la policía militar, fuerzas armadas, policía nacional, ahora es como un nuevo método. Nosotros, como recuerden, nosotros estamos para servir a la ciudadanía, lo cual hemos hecho colaboración con fuerzas combinadas, y nos ha ido bien, estamos preparando todos estos eventos y hemos obtenido buenos resultados. ¿Realizaron algunas capturas? Sí, la verdad que sí, por escándalos, orden de capturas, estos eventos se están haciendo todas las semanas, ayer fue en Suyapa, la colonia Suyapa, lo cual se dio un resultado de órdenes de captura y por delito, por tráfico ilegal de drogas. ¿El resultado de hoy qué tal? El resultado de hoy, se podría decir que es muy productivo, hay personas que se dio como una charla también de educación vial, recuerden que los operativos para esto sirven, ya para dar mayor información a las personas que van viajando, hacia la salida, se podría decir, a la ciudad de Danlí. ¿La población puede estar segura? Muy segura, muy segura, estamos dando el 100%, la Policía Nacional está para servir y proteger a la ciudadanía. Así es compañero, bueno, la subinspectora Cantarero, quien nos dio declaraciones detalladas acerca de esta saturación en diferentes sectores de la capital, Villanueva, Los Pinos, la Nueva Oriental. Bueno, gracias a Dios, no se han reportado hechos lamentables, por lo cual descansa la ciudadanía. Con las imágenes de Darwin Maradiaga, les informó yo Nikito para Acción BTV, cara a cara con la noticia. Buenos días.